Omega 2021 de la Escuela Especializada en Deportes, Trina Padilla de Sanz. Iniciamos el desfile con la entrada de nuestros estudiantes. Vamos a ir llamando cada estudiante por aquí. Comenzamos con Nelson Alce Estrada. Un fuerte aplauso para Nelson. Continuamos el desfile con Fabiola Arroyo Rivera. Un fuerte aplauso para Fabiola. Seguido de Oscar Correa Galarza. Vamos a darle un fuerte aplauso a Oscar. Continuamos este desfile con Génesis Cortés Durán. Un fuerte aplauso para Génesis. Seguimos el desfile con Sus Gé Cosme Mercado. Un fuerte aplauso por favor para Sus Gé. Seguido de Linojka Delgado Delgado. Aplauso por favor. Nuestro desfile continúa con el joven Isaac García Montalvo. Un fuerte aplauso para Isaac. Seguido de Ángel González González. Un fuerte aplauso para Ángel. Continuamos nuestro desfile con Gabriela Maldonado Rivera. Un fuerte aplauso para Gabriela. Guillermo Mercado Hernández. Vamos a darle un fuerte aplauso a Guillermo. Continuamos nuestro desfile con Wesley Morales Serrano. Un fuerte aplauso para Wesley. Buya muchachos, vamos a hacer buya. Continuamos con Kiara Moreno Ortiz. Un fuerte aplauso para Kiara. Seguido de Oscar Moreno Soto. Continuamos nuestro desfile con Naely Resto Martínez. Un fuerte aplauso para Naely. Muy bien, buya. Seguido de Dante Rodríguez Rodríguez. Un fuerte aplauso para Dante. Continuamos nuestro desfile con José Rodríguez. Rodríguez. Un fuerte aplauso para José. Rafael Román Martínez. Adelante, Rafa. Un aplauso para Rafa. Tanicha Santiago Rivera. ¡Eso es, Tanicha! Ariadne Serrano García. Continuamos el desfile con Yadiel Vázquez Correa. Seguido de Naicet Vega Andújar. Un fuerte aplauso para Naicet. Y concluimos este desfile con Gustavo Vélez Rodríguez. Un fuerte aplauso para Gustavo. ¡Pueden sentarse! Me encanta el silencio como en las clases online. ¡Qué bien! ¡Están calladitos! Buenas tardes, padres, maestros, señor director, representantes del Departamento de Educación, graduandos y demás invitados. Hoy es un día lleno de alegría para la administración y los maestros de nuestra escuela, ya que reconocemos la labor y el esfuerzo de nuestros estudiantes. Le damos la bienvenida a los actos de graduación y le agradecemos por compartir con nosotros tan bello momento. Quiero aprovechar el momento para decirle a ustedes que son unos triunfadores. Pasaron un año totalmente atípico y dieron la milla extra y este es el reconocimiento que tenemos en nuestra escuela para ustedes. Así que yo quiero que ustedes se aplaudan ustedes mismos. ¡Aplausos! Ok, siguiendo con el protocolo de graduación, daremos comienzo con nuestro programa de graduación con la interpretación de los himnos nacionales de Puerto Rico y Estados Unidos. Por favor, ponerse en pie. ¡Gracias! 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 Buenos días, primero que todo. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, primeramente para agradecer por permitirnos estar aquí, celebrando la culminación de un paso más en nuestra carrera educativa, por cuidarnos y librarnos de todo mal en medio de todo este proceso que actualmente está ocurriendo. Y gracias a ti, hemos alcanzado una meta, hemos sido testigos del duro camino al que nos hemos enfrentado para cumplir con la labor de graduarnos y comenzar una nueva etapa de retos que sabemos que con tú ayudábamos a superar. Te pedimos que cada paso que demos de hoy en adelante sea uno lleno de bendiciones y que tu presencia sea siempre con nosotros, reconocida que solo tú tienes el timón de nuestro barco, que se llama vida y que con tu amor y misericordia nos llevas al puerto seguro. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y a ti la gloria y la honra. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a dar paso entonces, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro director de la escuela, el doctor José Hernández Tirado. Le pedimos al profesor Hernández que nos brinde un mensaje cortito para nosotros, para deleitar a nuestros padres y darle el agradecimiento por el sacrificio de este año que ha sido fuerte para ellos, pero también para la familia, para los padres y para todos los que hemos estado envueltos en este proceso. Muy buenas tardes a todos, estudiantes, padres, maestros, autoridades escolares, visitantes. Días difíciles en este proceso de pandemia. Todos nos estamos reeducando en este proceso. Todos estamos trabajando en este proceso. Mejorar la sociedad es sumamente difícil. Cada uno de ustedes mejorará la sociedad desde el punto de vista donde usted se vaya a amparar en sus estudios postsecundarios, en la universidad que escoja. Lo que vaya a hacer cuando usted, desde el día de hoy, que la educación se construye desde su hogar. Cada uno de ustedes han aprendido o se han readiestrado en el proceso de educarse en línea. Ha sido complejo, ha sido duro, pero bien duro. Pero cada uno de ustedes ha podido sobrevivir en el campo de la enseñanza. La misión del educador no solamente es enseñar, sino ahondar en la vida de sus estudiantes. Cada maestro de la Escuela Trinapadilla de San tiene que aportar o ha aportado en un momento dado el educarse, el trabajar con usted, buscar diferentes alternativas cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es sumamente importante marcarlo. Porque los jóvenes no solamente tienen dos fuerzas de aprendizaje. La primera es el hogar. El hogar es la base de cada uno de ustedes. La segunda base es la escuela. Pero si el hogar colapsa, la escuela colapsa también. Son dos cimientos, dos fuerzas. Es la piedra angular que rige la educación de ustedes. Que ser un hijo y padre ejemplar deja huellas positivas en el futuro. Así un maestro ejemplar deja positivas en cada uno de ustedes. ¿Usted cree que con cumplirle los caprichos con darle dinero y le hablo a los padres, abrazarlo, darle dinero? No, señor. Usted está equivocado. No solamente eso culmina el proceso de enseñar. Con los hijos hay que continuar, compartir sus problemas, orientarlos, aconsejarlos. Que ellos vean siempre. Trate que usted imponerle la fuerza de voluntad. Porque el momento de estudiar era el momento de K a 12. No de 10, no de 12, no de 11. Sino del kinder al duodécimo. Eso es sumamente importante. Si hay que llamarles la atención, hágalo. Pero hágalo con autoridad. Pero también sepa darle cariño. Darle mucho cariño y afecto que tiene un padre, una madre, un maestro en quien confiar. No los deje desamparados. Ayúdenlos a encontrarse a sí mismos. Porque las fallas frenan el desconocimiento y el crecimiento. Pero poco a poco lo más importante de la educación es lograr que usted sea feliz con esfuerzo y metas. Que usted pueda lograr lo que usted tiene en su mente. Que usted pueda lograr poco a poco, poco a poco lo que usted quiere lograr. Si usted se cae en un momento, comenzó en la universidad, se cayó el primer año, vuelva y empiece. Inícelo de nuevo. Inícelo de nuevo. Volvió, vuelve y levántese. Pero con la frente en alto. Para que usted pueda lograr lo que usted quiere y merece. Usted se lo merece. Estudiantes graduados de Latina Padilla de San, este día sea feliz para ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestro director por esas elocuentes palabras. Vamos a continuar entonces nuestros actos de graduación. Yo voy a llamar aquí a la tarima a la presidenta de la clase graduanda de los estudiantes, Fabiola Arroyo. Fabiola tiene un momento importante que compartir con ustedes en este momento. Así que yo quiero que usted presten toda su atención a lo que Fabiola trae hoy para ustedes. Primero que nada, buenas tardes. Hoy marcamos el fin de una larga historia de siete años. Y aunque todos tenemos un diferente guión de cómo fue nuestra vida escolar, compartimos la misma emoción de cómo se siente estar sentados hoy en esta silla. Compartimos la satisfacción de mirarse al espejo y decir, lo logré. Cada día que pasó se convirtió en un recuerdo que podremos almacenar para más adelante. Cuando seamos adultos, le contemos a nuestros hijos cómo las ingeniamos para copiarnos de un examen en el que nadie estudió. Hoy nos paramos en la línea que divide lo que somos y en lo que nos queremos convertir. Porque la graduación solo es el final de un nuevo comienzo. Y es precisamente lo que significa la palabra omega. Pero si miramos un momento desde donde venimos, sabremos que estar en la trina padilla de Sanz implicaba todos los días una nueva aventura. Poco a poco nos rodeamos de personas que se convirtieron en grandes partes de nuestra vida. Pero no es hasta el final que te das cuenta que todas estas personas realmente eran tu familia. Ocho horas al día, cinco días a la semana, diez meses corridos, veíamos las mismas caras, escuchábamos las mismas risas y aprendíamos algo nuevo. Las experiencias en la trina van desde grapadoras volando, torneos ganados y perdidos de deporte, veladas navideñas, desayunos de San Givin, rosa los 14 de febrero, carreras del pavo, muchas empanadillas y hot dog, hasta incluso meterse más de 20 estudiantes en una oficina para poder pasar la clase con la que no podíamos ir en contra. Y esto es solo un granito de mostaza lo que realmente se siente estar en ese sitio. Porque aunque levantarse temprano era tedioso, disfrutábamos de la brisa mañanera de la escuela. Aunque las clases parecían infinitas, estábamos juntos y reíamos horas. Y aunque nos dejaran tarea para el próximo día, teníamos una excusa para escribirnos diariamente. Este sin duda alguna fue el peor año que nos tocó para graduarnos. Atravesamos terremotos, tormentas, tempestades y pandemia. La entrada senior se convirtió en levantarse de la cama diez minutos antes de las ocho de la mañana y abrir Teams. Nuestras fugas fueron a la nevera mientras el maestro explicaba. Y lo más cercano a bailar la pelúa fue hacer ejercicio por cámara en la clase de educación física. Omega siempre habló de que queríamos ser una clase que marcara la diferencia. Y sin duda alguna cumplimos esa meta más que ninguna otra. Cuando salgan hoy de aquí dejarán sus inseguridades, sus malos pensamientos y todo lo que les atormenta sobre su futuro. Cuando salgan hoy de aquí deben estar conscientes de que ya son la mejor versión de ustedes mismos. Y que podrán luchar contra la adultez. Que pensarán antes de actuar y que se pongan ustedes mismos primero sobre todas las cosas. Jamás se esfuercen a estudiar algo que no les apasiona. Jamás se esfuercen a ser alguien que no son. Cada persona crece a su ritmo. Es tiempo de crecer al suyo. Prometa que nunca escuchará palabras ajenas, sino a su corazón. En un futuro, después que salgamos de esta puerta, nos volveremos a encontrar y podremos admirar las personas en las que nos hemos convertido. Porque es muy difícil encontrar un buen amigo. Más difícil todavía dejarlo, pero imposible olvidarlo. Lo llevaré siempre en mi corazón y estaré agradecida porque hacían mis días mejores y creo pensar siempre que el sentimiento ha sido mutuo. Gracias. Guau, me dejaste sin palabras, Fabiola. Hola, ustedes saben, los que cogieron clase conmigo, que soy llorona. Así que ya mis ojitos están temblando. Así que vamos con Calva, llévenme con Calva, que tengo que terminar esta mañana, esta tarde de hoy con ustedes. Así que la realidad es que sí, han sido un grupo perseverante, luchador. Y cuando uno lo oye de la voz de Fabiola es que uno se entiende de la magnitud de lo que estamos hablando. Huracanes, pandemia, terremoto. O sea, estamos hablando de todo el combo, del combo agrandado. Así que de verdad que sí, que los admiro, lo saben, se lo he dicho un millón de veces. Se lo he dicho por cámara, se lo he dicho de frente y cada vez que los veo, los admiro. Y realmente son resilientes, son gente que se pueden levantar y seguir adelante y lograr esto tan bello, tan hermoso que han logrado en la mañana de hoy. Esto lo lograron ustedes, nadie más. Así que un aplauso para ustedes de verdad por esto. Mi corazón se va con ustedes. Quizás no los pude tener frente a frente y esas cámaras apagadas hablan mucho. Pero esas voces jamás se van a ir de mi mente. Esas voces que me hablaban, esas voces que me contestaban, esas voces que no me dejaban sola, ¿verdad, Werly? Que no me dejaban sola en medio de la clase. Esas voces siguen ahí. Están ahí y van a seguir ahí todo el camino conmigo y espero que sean unas voces exitosas como han sido hasta este momento. Continuamos nuestros actos de graduación. Y los estudiantes de la clase que la graduanda Omega 2021 quieren de una manera muy especial dedicar este día tan importante a una persona que ha sido motivación para ello. Así que le pido a Gabriela Maldonado que suba a la tarima para poder dedicar este momento. Empezando, buenas tardes. En segundo, hay que aclarar que todos los maestros fueron excelentes. Creo que hablo por todos cuando dijimos que el año no fue el mejor, pero los maestros le hicieron de verdad que fuera más llevadero. Pero uno de ellos, de verdad, que todos estos años ha sido un maestro increíble. Tecnología Mister Eugenio, ¿estás por ahí? Eres la bestia, el animal salvaje. Hablo por todos cuando digo que te llevamos en el corazón. De que heavy, heavy, eres la bestia. Y esto te lo merece. Grandemente te lo merece. Es tuyo. Ven por él. Es lo que baja, pues. ¿Dónde estás? Viene, viene, que esto es tuyo, Mister, esto es tuyo. Válgame, válgame, válgame. Me siento como en los Grammys, así que... Le voy a leer esto a Mister para que después reaccione. Dice, a Juan Medina, por su paciencia y perseverancia para con nosotros, por su esfuerzo y dedicación en llevar consigo el arte de instruir y ejercerlo cada día con esmero, entregando todo aquello que nadie nos puede quitar, lo aprendido, la educación y el conocimiento, guiándonos no solo por un mundo de enseñanza, sino por el camino de la vida. Dedicamos desde lo más profundo de nuestro corazón nuestros logros en esta graduación, dado hoy, 27 de mayo del 2021 en Arecijo, Puerto Rico, Omega 21. Muchas gracias. Primero, no sé, no tengo palabras, porque no me imaginaba. Pero, ¿qué puedo decir? Que ustedes son los mejores estudiantes también. Realmente, sí. Los maestros son buenos cuando los estudiantes son buenos. Eso es lo que les puedo decir. Nunca dejen de soñar. Siempre piensen en alcanzar las metas, porque yo sé que todos lo pueden alcanzar y lo pueden lograr. Nada, les quiero dar las gracias. Nunca dejen de mirar al cielo, ¿verdad? Al que está allá arriba, porque es el que nos guía y el que nos da la fuerza y fortaleza ante las dificultades. Por último, los llevaré siempre en mi corazón a ustedes, ¿verdad? Les agradezco este acto. Son únicos. Y gracias, ¿ok? Gracias. No dejen de soñar. Gracias. Gracias. Como Mr. lo dice, sobre todas las cosas, nunca se olviden de Dios. Se es en primer lugar. En este momento, como todo acto de graduación, no puede quedar incompleto si no fuésemos a premiar aquellas cosas importantes de su caminar por la escuela. Todo acto de graduación estaría incompleto si no reconociéramos a aquellos estudiantes que han sobresalido académicamente. Damos el paso así a la entrega de premiaciones y medallas y reconocimientos a nuestros estudiantes de la clase Omega 20-21. Comenzaremos con los estudiantes de alto honor, pero voy a hacer un pero y un paréntesis porque necesito que mis compañeros, los que estuvieron en el grado 12 con los estudiantes, estén aquí presentes para nosotros poder premiarlos a ustedes. Así que les voy a pedir a los maestros del grado 12 que estén aquí presentes, por favor. Vamos a darle unos minutitos para que ellos bajen las escaleras. Se lo están gozando. Yo no oigo más que las risitas aquí como se oían en Teams. No se veían, pero sí se oían. Ale, voy a ir mencionando lo que vamos a hacer y cómo va a ser el proceso, que me lo están acordando por aquí. Una vez estemos llamando a los estudiantes, yo los voy a llamar poco a poco, somos 23, así que vamos a tomar el tiempo para que ellos reciban su premiación, se pareen en el medio y ese papá, mamá o encargado, pueda venir hasta aquí y tomar la fotografía. Después el estudiante va a bajar por el lado izquierdo y se va a sentar y yo entonces luego llamo al próximo para que no haya aglomeramiento aquí de personas y usted sí pueda tomar esa foto. El estudiante cuando llegue al centro va a poder quitarse su mascarilla para que usted pueda tomarle la foto, así que todos los demás vamos a tener la mascarilla para ese momento. Así que vamos a tratar de organizarnos para dar inicio entonces a este momento tan importante. Aquí tenemos el modelo número uno, el maestro de inglés. Pueden poner la música. Ok, jóvenes, vamos entonces a comenzar con los estudiantes de alto honor. Esos son los estudiantes cuyo promedio se ha mantenido desde noveno grado hasta cuarto año, desde 399 a 380. Se le va a hacer una entrega de la medalla de alto honor a estos estudiantes. Además, cada estudiante va a llevar una medalla de graduación y una medalla de perseverancia. Ok, jóvenes, esa medalla de perseverancia está entregada a ustedes y es en honor a este año académico que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Hemos vivido todos en medio de una pandemia y nosotros empezamos con una matrícula aproximadamente de 60 estudiantes y eso fue bajando, se fueron yendo, fueron dejando la escuela, buscando otros programas, pero los perseverantes siguieron ahí, siguieron ahí día a día y cada vez que nosotros los maestros que estamos aquí prendíamos la cámara, seguíamos viendo su perseverancia, seguíamos viendo su fuerza, seguíamos viendo esas ganas de echar para adelante y de aprender algo diferente y yo le aseguro a usted que su futuro se ha ido marcando firmemente en el camino. Así que esa medalla de perseverancia para los papás que la están otorgando y la escuela que la está otorgando es una de las medallas más importantes porque es la medalla que dice que usted siguió, que usted no se quedó en el camino y que usted no dejó que nadie lo detuviera. Así que un aplauso para todos y vamos a comenzar entonces con estas premiaciones. Comenzamos con Oscar Correa Galarza. Oscar es estudiante, ¿por acá Oscar? Oscar es estudiante con medalla de alto honor, medalla de matemáticas, inglés y ciencia y Oscar tiene medalla de graduación y perseverancia. Se le está haciendo entrega de sus medallas y de su portadiploma. Así que vamos a esperar por Oscar. Cuando Oscar se pare ahí yo quiero una bulla de esas de ustedes. Buena, buena, buena. Ok. Tenemos a Oscar ahí modelando. Seguimos con la joven Gabriela Maldonado Rivera. Gabriela lleva medalla de alto honor, matemáticas, español, ciencia, medalla de graduación y perseverancia. Además de que Gabriela es la estudiante al otro lado de la cámara que siempre tiene una contestación y sabe que tú no estás solo ahí. ¡Gracias! 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 Aquí viene Gabriela, Miss Universe Puerto Rico. Estamos entregando el trofeo, ¿verdad? Ese trofeo representa su esfuerzo en sus notas y ese alto honor que corresponde a Gabriela. Eso. Continuamos con la joven Naely Resto Martínez. Naely tiene la medalla de alto honor, historia, español, ciencia, voleibol, baloncesto, medalla de graduación y medalla de perseverancia. Tenemos aquí tremenda deportista. Yo espero que Naely pueda subir la escalera con el cuello como va. Eso. Un aplauso para Naely. ¡Ay! Le falta el trofeo. ¡Falta el trofeo! Ok, continuamos con el joven Dante Rodríguez. Dante, además de ser mi secretario en la clase de física para que ustedes sepan, tiene medalla de alto honor, tiene medalla de historia, español, ciencia, medalla de graduación y medalla de perseverancia. Eso es, cayó. ¡Bien! Continuamos con la joven Tanicha Santiago Rivera. Tanicha tiene medalla de alto honor, medalla de matemática, español, ciencia, voleibol, medalla de graduación y medalla de perseverancia. Fuerte aplauso para Tanicha. Continuamos, aunque ya va a estar ahí, con estudiantes de honor. Estos estudiantes, su promedio desde noveno grado hasta cuarto año es un promedio que ronda entre el 3.79 a 3.50. Se le hace entrega de medalla de honor, medalla de graduación y las otras que voy a ir mencionando, ¿verdad? Comenzamos con los honores con la joven Fabiola Arroyo Rivera, nuestra presidenta. Además de ostentar la medalla de honor, ella también tiene medalla de inglés, medalla de graduación, medalla de perseverancia. Y un fuerte aplauso de ustedes por haber llevado esta clase graduanda hasta el día de hoy. Así que un aplauso para ella. Y yo me imagino que Missy Rodríguez, después de esa oratoria, le va a dar medalla de oratoria porque ella hizo un mensaje espectacular para ustedes. ¿Cuánto habrá pagado Fabiola ahí? Continuamos estos actos de graduación llamando a la presencia de la joven Tyler. Tyllis Barreto Galán. Tyllis ostenta una medalla de honor con su trofeo, medalla de inglés y medalla de español. ¡Vamos! 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 ¡Foto! ¡Foto! Ok, continuamos con Nelson Arce Estremera. Nelson tiene medalla de graduación y medalla de perseverancia. Nelson, además de perseverancia, Nelson estaba ahí en la clase de física y cuando todo el mundo se quedaba callado y Willy no hablaba, Nelson salía y decía, ¡Misia, aquí estoy! Continuamos con Sus G Cosme Mercado. Sus G tiene medalla de graduación, medalla de perseverancia. Un fuerte aplauso para Sus G. Continuamos con el joven Isaac García Montalvo. Isaac tiene una medalla de graduación, tiene medalla de perseverancia e Isaac tiene una medalla de logros por vida independiente de la Escuela Trina Padilla de Sanz. Viene acompañado de su maestra Magda Vélez, ¿verdad? Y vamos a hacer entrega de sus medallas. Yo quiero que se esmeren ahí con ese aplauso para Isaac ustedes. aquí Isaac sube con esas medallas, vamos. Un fuerte aplauso para Isaac. Ustedes son los mejores, sin duda alguna. Continuamos estos actos de graduación con Ángel González González. Ángel tiene medalla de perseverancia, medalla de graduación y fue excelente en la clase de física, no tengo nada que decir. Un fuerte aplauso para Ángel, lo logramos. Continuamos con el joven Guillermo Mercado Hernández. Guillermo tiene su medalla de graduación y medalla de perseverancia. Un fuerte aplauso para Guillermo. 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 dice que lo repitan que ahora es que la medalla de salud se la está haciendo entrega la maestra la señora hace ver lo que está aquí con ustedes en la tarde de hoy continuamos con el joven wesley morales serrano pues le tiene de graduación y medalla de perseverancia welly hacía de mi clase algo espectacular porque por lo menos yo sabía que no estaba sola y gracias medalla de salud de la seguimos por aquí con quiara moreno ortiz me hará que ahora tiene medalla de graduación y medalla de perseverancia viene vamos a aplaudirle a quiara continuamos con oscar moreno soto oscar tiene medalla de graduación y medalla de perseverancia fuerte aplauso para oscar vamos que bien se siente verdad continuamos medalla de salud continuamos con el joven rafael román martínez rafa tiene medalla de perseverancia y medalla de graduación rafa llegamos lo hicimos felicidades continuamos con la joven arián serrano garcía arián tiene medalla de graduación y medalla de perseverancia un fuerte aplauso para arián ok y y sí definitivamente fuerte aplauso para arián de géneres sí Continuamos con Yadiel Vázquez Correa Yadiel tiene medallas de graduación y medallas de perseverancia Un fuerte aplauso para Yadiel Felicidades a Yadiel Ok, continuamos con la joven Nayset Vega Andújar Nayset tiene medallas de graduación y medallas de perseverancia Un fuerte aplauso para Nayset Esas chicas de la Omega, esas son modelos de verdad Aplausos Ese birrete está espectacular Habemos birrete Y terminamos nuestras premiaciones con Ah no, ya terminamos con Nayset Terminamos las premiaciones Ahora yo le voy a pedir a nuestro director que se acerque Porque vamos a hacer el juramento del graduando Así que los graduandos se van a poner en pie Según el director vaya mencionando el juramento Usted va a ir repitiendo Todo el mundo tiene que estar en pie Este es su compromiso con nuestra escuela y la sociedad Este juramento es sumamente importante Van a repetir por favor Juramento del graduando Prometo solemnemente Por mi honor Ser útil Para la sociedad Considerado Con el trato a mis semejantes Compasivo con los débiles Y los que sufren Respetar y honrar a mis padres Y a mis mayores Rendir culto a la verdad Hablar y actuar con serenidad Trabajar honradamente Para ganarme la vida Y la de los seres Que de mi dependen Retribuir justamente Los servicios Que me presten Ser generoso Cooperar por mejorar Con las condiciones De vida de mi pueblo Cooperar para mejorar Las condiciones De vida de mi pueblo Su cultura Y devoción Y devoción A las empresas creadoras A las empresas creadoras Mantener mi fe Luchar por el respeto Y la dignidad Y los derechos Del individuo Laborar Junto a quienes Buscan asentar La paz Sobre cimientos De unidad humana De libertad Y de justicia No hemos terminado aún Todavía no los hemos declarado Graduando Así que denme un break Yo quiero que en este momento Ustedes Se sienten Tomen asiento Porque necesito llamar Aquí A las jóvenes Tailis y Linoshka Porque vamos a Hacer uso De la canción De nuestra clase Así que tenemos Un momento ¿Verdad? En el que Vamos a cantar Lo que se pueda Aquí todo el mundo Intentamos ¿Verdad que sí? Vamos a llamar acá A la tarima A estas dos compañeras Que nos van a ayudar A dirigir la canción ¡Gracias! 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 Oh, 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 this is me, oh, 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 oh And I know that I'll desire your love, there's nothing on aguard, yeah On the sharpest words, wanna cut me down I'm gonna send a fly, gonna drown them out I am brave, this is Bruce, this is who I'm meant to be This is me Look out to see where I come Look out to see where I come Marching on, marching, marching on This is me This is me Que talento Bueno jóvenes, ahora si, estamos ya llegando a la parte final y en este momento el Director se va a acercar aquí porque nosotros vamos a hacer las ceremonias en la que los Vamos a declarar graduando. Yo necesito que ustedes se pongan en pie Ustedes se van a poner en pie Y esto dice así Doctor José Hernández Tirado, representante del Secretario de Educación Profesora Geise Colón, maestra de la Escuela Especializada en Deportes, Trina Padilla de Sanz Me corresponde el honor de presentar ante usted a la clase Omega 20-21 de cuarto año de la Escuela Especializada en Deportes, Trina Padilla de Sanz Todos y cada uno de ellos han cumplido con los requisitos establecidos por ley para la obtención del diploma de cuarto año de la Escuela Superior Merecen especial mención los estudiantes reconocidos con la distinción de alto honor Favor de ponerse en pie, ya está en pie, están los jóvenes Daniel Amador González que no está presente pero lo vamos a mencionar Oscar Correa Galarza, Gabriela Maldonado Rivera, Nayeli Resto Martínez, Dante Rodríguez Rodríguez y Tanicha Santiago Rivera También merecen reconocimiento los estudiantes que alcanzaron la distinción de honor Solicito también de igual manera, que levante su manita, los jóvenes Fabiola Arroyo Rivera Taylis Barreto Galán, Génesis Cortés Durán, un grito Linoshka Delgado Delgado, José Rodríguez Rodríguez Isairi Sonera que no está y Gustavo Vélez Por la autoridad delegada en mi persona y representante legal del secretario del departamento de educación Yo, José Hernández Tirado, habiendo ustedes cumplido con todos los requisitos Se hacen merecedores del diploma de duodécimo grado Los declaro graduados Felicidades Muchas felicidades a estos jóvenes que batallaron de una manera increíble para llegar a este punto Volvemos a mencionar, no hubo huracán, no hubo terremoto, no hubo pandemia que los detuviera Y llegaron a la culminación de esta época tan importante Hoy estamos celebrando la culminación de sus sueños Aquellos sueños o aquellos sueños que usted tenía de niños Hoy, jóvenes, se convierten en sus metas de adultos Sigan sus sueños, sigan sus metas Recuerde, el cielo es el límite Nunca, nunca en su caminar se olviden de Dios Sobre todas las cosas Pasemos entonces a la clausura de estos actos de graduación Así que hoy emprendemos un nuevo camino Nuestros sueños de niños se van a convertir en nuestras metas de adultos Así que les exhorto a que vuelen tan alto como su imaginación se los permita Damos por terminado nuestros actos de graduación Muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy Y en todos estos años haber confiado en nuestra escuela Trina Padilla de Sanz para su formación Realmente los queremos y mucho éxito Voy a ir mencionando los nombres de nuevo Y usted va a salir en ese orden por lo del COVID, ¿verdad? Y ese estudiante sale y su familia puede entonces ir saliendo con él Vamos entonces a hacer el desfile de salida Muchas gracias a los padres por haber estado todo este tiempo con nosotros Y habernos dado la oportunidad de educar a sus hijos Empezamos con Nelson Arces Estremera Vamos saliendo Nelson Continuamos con Fabiola Arroyo Rivera Seguimos con Tailis Barreto Galán Voy suavecito porque no quiero aglomeración Continúa Oscar Correa Galarza Nos despedimos de Doña Génesis Cortés Durán Continuamos con Suje Cosme Mercado Seguimos con Linochka Delgado Delgado Isaac García Montalvo Ángel González González Gabriela Maldonado Rivera Guillermo Mercado Hernández Wesley Morales Serrano Kiara Moreno Ortiz Oscar Moreno Soto Oscar Moreno Soto Nayeli Resto Martínez Dante Rodríguez Rodríguez Dante Rodríguez Rodríguez José Rodríguez Rodríguez Rafael Román Danicha Santiago Rivera Danicha Santiago Rivera Arian Serrano García Yadiel Vázquez Correa Yadiel Vázquez Correa Nayset Vega Andújar Y Gustavo Vélez ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja!